¡Mamá, papá! This ain't a song for the broken hearted A silent prayer for baby parted I ain't gonna be just the best in the crowd You're gonna hear my voice when I shout it out loud ¿Papá? ¿Papá? ¿A dónde se habrán metido? I did it my way I just wanna live around ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, acá andamos ¿Para dónde ibas? ¿Para allá? Ah, igual nosotamos y vas a entrar Ah, vale, ¿te compré? Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Dónde te ibas? donde te ibas? o que te vas haciendo? no no, no vamos pero vamos al centro a hacer un par de cosas querés acompañarnos? vamos I just wanna live my life Cause it's my life Let's stand tall when it's cold and you're out Don't bend, don't break, wave it, don't pack It's my life and it's now or never Cause I ain't gonna live forever I just wanna live when I'm alive Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Estuvo bueno, tendría que repetirse la vuelta ¿Cuánto? Ahora ¿Cuánto? Ahora ¿Cuándo me embarazaste sin querer? Bien, ahora estoy re nerviosa ¿Y cuándo tenés la peluquería? Bien,erek sur laorar Ahora ¿Cuándo tenés la peluquería? ¿Cacho maa de builten una peluquería? ¿Habuander 不idas? ¿ mph lo su vestida? ¡Espera un Women de... ¿KNI? ¿Qué esperando? ¿Pointba ver? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En especial quería agradecerles a todos, en principio a mis padres por haberme cumplido mis 15 años, un sueño que esperaba hace mucho tiempo. También les agradezco a todas aquellas personas que me acompañaron y estuvieron conmigo todo este tiempo. Gracias y espero que en esta noche tan especial para mí sea la más linda y disfruten de este momento tan hermoso junto a mí.